Que hay compañeros de edición, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí para reaccionar a Elegante, el más piola Me habéis comentado por ahí como que tiraba detallitos hacia Zara Bai Y bueno, pues ya sabéis que aquí hemos reaccionado a bastantes cositas de Elegante en el canal Y bueno, pues me lo habéis recomendado varias personas, así que vamos a ello, ¿no? Y nada, dicho esto, pues vamos para allá, tampoco quiero contaros toda mi vida, pasamos para allí Aquí lo tenemos, el más piola, Elegante X de Tebilar Salió hace 3 días, disculpen la espera, debería haberlo sacado cuando salió, pero por movidas no he podido Bro, siempre me sale el coreano, loco, tío, reacciona a todo, literalmente Y siempre sale con la misma cara el jambo, es una locura Pues nada, vamos a ver qué nos cuenta Elegante esta vez, si le tiran directamente o son más indirectas Ahora sí Ojo La base vacileta por ahora Vale, 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 me acabo de acordar de lo que me dijeron No me dijeron que la había, bueno, no sé si me dijeron también que la había tirado Pero como que había grabado este, este videoclip en el barrio de Zaramay Creo que eso es lo que me dijeron Brutazo Claro, me he acordado cuando he hecho por tu zona, digo Hostia, se me dijeron que estaba grabando en el sueste Todos los ronches por los techos, muchos conchorrimos estoy todas las noches Mi cama, palo, tío, lloro, para la señora Mi cama, palo, tío, lloro, 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 lloro ¿Quién es eso? La historia con toda la gente Ay, con un puñado de gente Se la ha sacado Vaya tirada más épica Con toda la peña por atrás Y grabo una historia con toda la gente Y pone la zona, plan Para que vea que es su barrio Para que quede claro, ¿sabes? Para que quede claro quién manda Brutal Zona Y con todos los ronches por los techos, muchos conchorrimos estoy todas las noches Que me hagan llegar un papelillo Que vamos a prender un riquitillo Sencillo Que a su en la villa lo tenemos pillo Y si vení con tu berretín Te conviene no andar a patín Lo negro tan puesto pa'l motín Y yo vengo aplicando desde guachín Prefiero morir con la verdad que vivir dentro de una mentira De que vale un verso falso Que no lo viví en tu esquina Me afierré en mi tierra con abrojo Y traje al barrio el lujo De mantener lejos la hoja Del papel de ser un loco Y gracias al lugar en qué camino De chamaco ya lo vimos Ya sabemos, ya aprendimos Y descartamos en el camino Mamá, para con los pibes Guarda la rama del porro Los fierrocas no se siguen No somos farandularios Por la noche voy fumando en exceso En los bolsillos vos sabés que están los pesos El envidioso se cuelga de las sin hueso Mientras la mami en lo oscuro mueve eso Llevo el tallantá en los pies Bien turro vos sabés calidad en cantidad Vos mirá y aprendés Si a mí me apagan la luz La marina se prende Acá le mandamos mecha de enero a diciembre YAS Cumbia 420 para los negros De los negros para los blanquitos Elegante que lo que es De este vilardo Que bases, loco Que putas bases Esto es cumbia 420 Que la cuenten como quieras Elegante que los negros Y a la diversión Y a la diversión Y a la diversión Que se llevan de la diversión Que se llevan de afuera Que se llevan de afuera Y a la diversión Con la señora Se llevan la garota Y a la diversión Cumbia 420 para los negros nada brutal madre de dios que temazo loco es que las bases de la cumbia 420 son que baso loco es una locura como le meten la cumbia 420 loco que guapo temazo chavales Bueno, os habéis dado cuenta vosotros también Los que ya habéis escuchado ya lo sabíais de antes Brutal el tema Me parece épico, esa manera de tirarle De ir a su barrio Toda la gente estaba llenísima Normal, obviamente, si va elegante Pues todo el mundo va, obviamente Una locura, no sé si Zaramay le volverá a contestar O que igual se tiran tirándose el resto de la vida Pero ha sido una locura Cemazo de elegante Además que una estrategia épica para tirarle a Zaramay Y espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos, dadle a like y nos vemos En el próximo vídeo